Nace en mí Y una cosa que te digo yo Hay una cosa que nace en mí Y en ti Por si la prisa me mata Prefiero vivir despacio Haré de mis chispas llamas Y de tu llamas Y un salón de luz que alumbré los pasos Que otros dieron en falso Para terminar cayendo Y en este circo Donde todos somos Payasos Que se abra el telón despacio Que dé tiempo pa' pensarlo Haré de mi boca un río Y del río un mar cálido Por el que viajan contra viento y marea Submarino, satina, choco Y barco Satin, choco Sipapa Gracias por ver el video.